Este programa es una presentación de CIMAX Hace poco más de 5 años, mi vida era otra Tenía un padecimiento en la espalda que implicaba espasmos musculares, hernias Tenía un disco desgastado entre la L4 y la L5, nervios pinchados Fue un proceso sumamente doloroso en mi vida Una etapa en la que inclusive tuve que renunciar a trabajos, a clientes, a programas de televisión que tenía Tuve que hacer muchas renuncias porque no soportaba el dolor Para ese entonces aún estaba 100% dedicada a mi firma de relaciones públicas Y me contratan para hacer la imagen o llevar a la prensa, a los medios A un conferencista que venía desde Francia, que era el creador de la biodescodificación En ese momento no tenía idea de que se trataba esto de la biodescodificación Pero me puse a investigar y encontré que tenía que ver con el origen emocional de las enfermedades Y me pareció un momento importante en mi vida Porque dije tal vez en esta medicina o en estas terapias alternativas Pueden encontrar la solución a lo que me está ocurriendo Es así como me contratan para hacerle la prensa a la primera conferencia de biodescodificación Que viene a dar Christian Flesch acá en Miami Y esto fue para mí una bendición Porque en ese momento comenzó mi verdadera sanación Y este es el personaje que tenemos hoy aquí en Sentir para Sanar Yo soy Patricia Carles Y esto es Ciencia y Espiritualidad para una vida más consciente y saludable Comenzamos La biodescodificación es un nuevo paradigma Y la escuela te propone teoría totalmente diferente Y protocolos nuevos Para ir hasta la raíz de todas las enfermedades Y hacer sanación profunda Yo soy Patricia Carles Y tenemos hoy aquí con nosotros en el programa a Christian Flesch Bienvenido Christian Hola, gracias de acoverme y de abrir este espacio de consciencia Qué honor, qué placer tan grande tenerte acá en el programa Vamos a conversar ampliamente acerca de la biodescodificación Y también quiero que nos cuentes acerca de los inicios de la biodescodificación Pero antes quiero dar las gracias también a nuestros sponsors A la doctora Sayli Ruiz, su odontóloga familiar La doctora Sayli Ruiz atiende a sus pacientes consciente de la importancia de la salud bucal de una manera integral Los dientes representan nuestra identidad Son la manifestación de nuestra alegría De nuestro éxtasis interno Que se manifiesta a través de la sonrisa Para la doctora Sayli Ruiz, la salud oral es la entrada a la salud del cuerpo Con nuestra boca comemos, besamos, reímos, cautivamos y hasta cerramos contratos Una dentadura sana es el reflejo de una persona feliz Doctora Sayli Ruiz 305-556-8800 355-556-8800 Y la doctora Sayli Ruiz está en Hialeah en el 7618 Northwest de la 186 Street El teléfono de la doctora Sayli Ruiz es el 305-556-8800 La doctora Sayli Ruiz de verdad que tiene, están en unas manos mágicas Hasta reiki te hace inconscientemente cuando estás en su consultorio Es un consultorio holístico y tiene mucha conciencia acerca del significado Y la importancia de la sonrisa y de los dientes También tenemos con nosotros a Infinity Palo Santo Son productos 100% naturales hechos en el Ecuador Infinity Palo Santo, productos elaborados en Ecuador 100% natural Infinity Palo Santo tiene palitos de palo santo para hacer saumerio y limpiar la energía del ambiente Conos de inciencio ideal para una atmósfera romántica y relajante Aceite para aromatizar y también sanitizer y spray aromatizador para el ambiente El aroma del palo santo es dulce y fuerte a la vez Se le conoce también como la madera espiritual sagrada por sus conocidos beneficios curativos y tranquilizantes Ayuda a la concentración, a la meditación, es antiséptico, antidepresivo, ahuyenta a los insectos, ayuda a las depuraciones reumáticas y contribuye a crear un aroma y energía propicia para las relaciones amorosas y un ambiente armonioso y libre de estrés en el hogar Infinity Palo Santo, síguenos en las redes sociales Arroba Infinity, termina en Y, Palo Santo Y adquiere los productos orgánicos que son 100% naturales Infinity Palo Santo, puedes ubicarlos en el 305-775-8569 305-775-8569 Infinity Palo Santo Infinity Palo Santo, no me canso de perfumar el ambiente, todos mis ambientes de trabajo, en la casa, para las relaciones amorosas, el espíritu del Palo Santo es divino Los teléfonos para Infinity Palo Santo, 305-775-8569 Y ahora sí damos inicio al programa con nuestro invitado de hoy, Cristian Bienvenido Cristian Gracias, gracias por esta apertura, estoy feliz de compartir contigo todo este camino de conciencia, de salud y de transformación Cristian, yo sé que esta pregunta que te voy a hacer te la han hecho no menos de mil veces en todos los programas a los que has estado Pero es importante para la audiencia que nos describas con palabras sencillas, ¿qué es la biodescodificación? Sabemos que hay tantos y tantos caminos de salud, hoy más que nunca Antes existió un poquito herboristeria, homeopatia, pero ahora hay tantos caminos de salud que a veces estamos un poquito perdidos para decir que me va a ayudar La biodescodificación, entonces es un encontro con tu biología No es como complicado, es sencillo, un niño lo puede entender También es súper práctico, concreto, no es una filosofía La gente que viene con nosotros es para sanarse, no es solamente para poner un sentido o sentir emociones Tengo dolor de cabeza, quiero sanar eso Tengo dolor de dientes, quiero que alguien me quita este dolor Con un camino de consciencia, de presencia Porque todo el mundo tiene la intuición que hay algo más atrás del cuerpo, atrás de la enfermedad Y desde años y años buscamos este secreto escondido Antes hablamos del diablo, del demonio, del pecador Después del inconsciente o de otras cosas, de mala vibración, de otro sentido, de energía Y para nosotros, de forma concreta y práctica, atrás de cada síntoma en tu cuerpo Porque para decir la verdad, todo el mundo en esta tierra, en este mundo, al momento o otro de su vida, tiene una enfermedad Que será el oro, los dientes, la piel, una enfermedad pequeña o grande Pero todo el mundo va a vivir esta experiencia con su cuerpo Como un enguare Entonces, para mí, es totalmente evidente que adentro de tu simptoma es tu historia Y para decirlo de otra manera, tu cuerpo es tu historia Es todo tu historia personal, parental, transgénérational, que está aquí Gracias a los cromosomos, a el transgénérational Y gracias a todas las experiencias de vida que va transformar tu cuerpo Y así, tu cuerpo se va adaptar al mundo externo, afuera Si viene demasiado sol, va venir bronceado, va venir el cuerpo marron o negro Si bebés a una altitud de Ecuador, de Bolivia, hay menos oxígeno, entonces tu cuerpo se va adaptar Fabricando más oxígeno Entonces, lo vemos, nuestro cuerpo es una adaptación permanente con todo lo que sucede, los imprevistos que están afuera Y así, guardar esta adaptación Entonces, la enfermedad, el cuerpo, es la memoria de esta adaptación pasada Entonces, si soy en la playa con el sol, tengo la piel marron, después me voy a bailar de noche, pero todavía tengo la piel negra o café Aunque no hay el sol Entonces, hay un código para encontrar este momento, esta experiencia, este drama en tu vida Atrás de cada enfermedad es tu historia, tu cuerpo es tu historia Y la enfermedad es un pedacito dramático de tu historia Por ejemplo, hay una paciente que tenía manchas negras en el seno, en las nalgas Y no hay sol por aquí, porque hay ropa de baño Entonces, ¿por qué hay manchas negras en esta parte íntima de su seno? Es porque es una adaptación como al sol, pero en su caso no es el sol Es un transposado del sol Es porque un profesor de la escuela, de gimnástico, de deporte La mira en la ducha con mucho vicio Mira su cuerpo desnudo en la ducha Ella sentía una agresión como su mirada está sucia Entonces, la enfermedad es una adaptación al momento tragico, dramático, imprevisto de mi vida Es una adaptación perfecta con este sentido biológico Y todas las enfermedades tienen este sentido biológico y tienen un origen en tu historia Y las vamos a encontrar también con la emoción biológica Porque cada parte de tu cuerpo, cada órgano, es una emoción también Ahora, Cristian Esta, digamos que la biodescodificación tiene ya varios años Tú has creado una escuela a nivel mundial impartiendo estos conocimientos Pero, ¿en qué momento Cristian se da cuenta o descubre cómo funciona este método terapéutico? Entiendo que estuviste muchos años dedicados a la enfermería Y que es allí en la enfermería donde descubres que hay algo más Que está detrás de las medicinas, que está detrás del tratamiento Y que comienza a hacer efecto en los pacientes Háblanos de ese origen, de cómo comienza la biodescodificación Cuando yo fui enfermero hace más de 30 años Yo sentí esta desilusión, esta frustración Porque no vi la lógica Con los mismos enfermos que tenían la misma enfermedad El mismo tratamiento, el mismo doctor Uno se cura y el otro no ¿Por qué? Si es la misma enfermedad, el mismo tratamiento Entonces, falta algo para entender la lógica atrás Hablamos de microbios en la boca para la carie de los dentos Pero hay gente que come mucho azúcar y que no tiene tanto Otra persona que come menos azúcar y que tiene carie Entonces, falta algo Y cuando encontré, en 91, el doctor Hammer Un doctor de Alemania Yo aprendí con evidencia de la origen biológica conflictual de cada enfermedad Este doctor, Dr. Hammer, tenía un cancer de testículo En 87, creo Después de la muerte de su héroe Este médico tiene la lógica, la intuition y la lógica científica Que este cancer de testículo está en relación con la muerte de su héroe Porque el testículo fabrica espermatozoides Y si perdió un héroe, los espermatozoides para fabricar nuevos héroes Entonces, este doctor, después de su enfermedad, empezó a preguntar con sus pacientes Si sucedió algo de especial antes de la enfermedad Y así llegaron como informaciones conflictuales en cada paciente Y él entendió que es la función del cuerpo que le va a permitir de encontrar eso Por ejemplo, una mujer que tenía eczema La piel servía al contacto Ella se sentía en la separación Otra persona que tenía cistitis de la viriga Y porque alguien venía de su territorio Envallé su territorio Y la viriga servía a marcar los límites del territorio Entonces, cuando yo aprendí estas cosas con el doctor Hammer Fui como evidencia, una revelación Y empezó a hacer como una verificación con mis pacientes Y funcionó Pero faltan cosas en el doctor Hammer Falta como verificación de lo que él dijo Como algo más científico Porque él fue solo como rebelde Entonces, es serio la salud de la gente Y si hay errores, es importante verlas Entonces, me alegro de él Porque falta de serios, de científicos Y lo agradezco por su intuición fantástica, renal Pero falta la parte telapéutica Y la presencia con un equipo de médicos Que es el doctor Hammer y Chasso Al revés, no soy medicina alternativa Soy la medicina complementaria Trabajamos en equipo Entonces, este encuentro en 1991 Fui fuerte Y hace más de 30 años Que yo verifico muchas cosas del doctor Hammer Y con mis 30 años de experiencia Me fui más lejos que su intuición De buscar por qué una persona tiene este conflicto Porque perder su trabajo Y otra persona no tiene este conflicto Entonces, me fui encontrar la estructura del conflicto Más allá que la emoción Más allá que la historia Hay la creencia Mi forma de estar en relación con el mundo Mi percepción del mundo Porque el mundo está inocente Lo vemos con la pandemia Con el virus Con el mismo virus Hay 20 que están de buena salud Y otra persona que está enferma Entonces, es mi percepción de las cosas Mi estructura biológica Que me llegó a una enfermedad o no Fantástico Me encanta escuchar esta historia Una y otra vez Porque es así Es en la práctica Donde se ven los resultados Tengo una pregunta más para ti, Cristian Y tiene que ver Con el origen genético De las enfermedades Muchas enfermedades Se le atribuyen Un origen genético Como por ejemplo El cáncer La diabetes Y entonces De alguna manera Definen a una persona En la familia Y le dicen Tú vas a tener esto Porque es de carácter genético Pero antes de que nos contestes Esta pregunta Quiero agradecer nuevamente A nuestros sponsors A la gente de aceite antioxidante Es natural oil El aceite natural oil Cocodeli Es a base de la fruta de corozo Esta fruta retrasa El proceso de oxidación De las células humanas Contiene además Cacay Que son como unas nueces Que solo se producen En Colombia Y que por sus excelentes Propiedades cosméticas De anti-envejecimiento Tiene Con vitamina A E Y F La llaman El oro amazónico Y por supuesto Contiene el aroma deliciosa Del coco Así como sus propiedades Hidratantes Por excelencia Es natural oil Cocodeli Síguenos en las redes sociales Arroba Es natural Con S Es natural oil Y prueba ya Este fabuloso producto De aceite antioxidante De cocodeli Puedes contactarlos Por el 305-781-6399 305-781-6399 Es natural oil Es natural oil Se puede contactar En sus redes sociales Arroba Es natural oil Y también A mis productos Cayani Que son productos Nutricional Profesionales 100% naturales El triángulo De la salud El sunrise El nitro Y el sunset Un triángulo ideal Para fortalecer El sistema inmunológico Y para nutrirnos De manera saludable Y 100% natural Continuamos Continuamos entonces Acá en Sentir para sanar Hoy con nuestro invitado Súper especial Christian Flesch Christian te había dejado Al aire antes La pregunta De cómo Observa O cuál es la mirada De la biodescodificación Para el tema De las enfermedades Genéticas Y del fetus Otros van a decir Que nuestra vida Empezó en el espacio De nuestros padres Antepasados Que es la vida genética Nuestro programa De vida Así Toda esta experiencia De los antepasados Nos permite Hoy De adaptarnos Al mundo exterior Como nuestro Iros Ahora Está más adaptada A los computadores Internet De forma Muy fácil Desde pequeño Porque hay Como este 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 ¿Cómo se dice? Este regalo De los Este Heritage No sé Como se dice Heritage C'est que Regala Los antepasados A los Iros Hay una Transmission De este Memorial Con la Genética Así Estamos en Relation No solamente Con los Chromosomes De nuestro Padre Abuelos Tata Abuelos Etc Pero también Con los Programmes De adaptación Con la Memoria De ellos Y gracias A eso Podemos Rapidamente Vivir En este Mundo Así Vamos A encontrar Una Historia Dramática En el Espacio De Mi Abuela Y yo Voy a Expresar Eso Por Exemplo Me acuerdo De una Paciente Una Mujer Que Una Infermidad Dramatica Que suceder D'un día Al otro Con Perdida De respiración Insuffisancia Respiratoria Ella se fue al hospital A esta edad De precisión 42 años Y necesitaba Oxiréna Y se fue a Reanimación Y así Toma Esta oxiréna Para vivir Para vivir Lo interesante Es que Esta mujer Que esta Terapeuta También Psicoterapeuta Toma Conciencia Que su Abuela Rudea A la misma edad 42 años Y algunos meses Se fue A vivir La guerra En el campo De los Rudeos Y se murió Con el gas Que mata La gente Este campo De concentración A la misma edad Ella falta Necesita Oxiréna Y se murió A esta memoria Que está aquí Y hay una transmisión No te puedo decir Si es con Comosome Si es con Energía No importa Yo lo Constato Y no necesito Siempre La verificación Necesitamos Solamente Un cuadro Teórico Concreto Y respeto Eso Y para que La persona Toma Conciencia Y se sana Entonces Ella cuando Ella hizo Esté relación Con el edad Falta De oxiréna Ella Que puede Chupar L'oxiréna Y vivir C'est sano C'est terminado La historia Ella se desidentificó A esta historia Porque Es por la que Es más importante De nuestra vida Physica Emocional Y espiritual Es de recuperar Nuestro ser esencial Nuestro ser real Que es más allá Que nuestro ser físico Nuestro ser mental Nuestro ser emocional Que solamente Es una transmisión Viene del pasado Es por aquí Que nos enfermamos Y por la Desidentificación Que nos sanamos Cuando hablas de la identidad Identificando De mamá y más allá De los abuelos Con el sentido biológico Con el sentido biológico Con esta lógica Que empezó a hablar Y de sueltar Y de mirar Cuando él fue rebelde Y cuando él fue rebelde Viene el comunismo Y para él El horror Es como el horror Es el máximo de estrés Y el sentido común Fundamental De enfermedades Es de barrar el estrés Si hay una solta No voy a Voy a bajar Mi audición Si veo algo feo Voy a bajar Mi visión Entonces Para Para bajar El nivel de estrés Y es Es La razón De todos Nuestro comportamiento Y fracasos Aparentes Que son éxitos Profundos Entonces En esta historia El horror Es feo Es 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 el peor De todo Y entonces ¿Cuál es la solución En la vida Después De los desidentes? Es de no ver No ver el horror Así No hay estrés Estoy En la calle Puedo ver Se me falló verde Naranra El cielo azul Así No hay estrés Por la razón siguiente Que Por nuestro cuerpo Biológico Y emocional El tiempo No existe No es yo Que estoy aquí Es mi abuelo Rússio Que está En su pueblito Con el sangre Rússio Entonces Como el tiempo No existe Para el cuerpo Emocional Biológico Entonces Yo soy la solución De este momento Para el mental Racional Ya Ya pasó Para el emocional Y está Ahora Entonces Yo estoy En este espacio Yo estoy La solución De este momento No veo el horror Así No hay estrés No hay sangre Nadie se movió Y yo puedo Así Seguir Mi vida En la terapia Es por eso Que es fácil De encontrar El origen Del biochoc Porque En la enfermedad Es el momento Del biochoc Adentro De cada enfermedad Está presente Este momento De tu historia Donde Eviste Algo Insoportable Cristian Estoy encantada De tenerte En el programa Y quiero compartir Que este programa Se llama Sentir Para sanar Precisamente Porque Por el libro Que escribió También Cristian Uno de sus No sé Veinticuantos libros Ya llevas Cristian Yo perdí la cuenta Pero Ese es El sentir De este programa Es poder Llevarles A ustedes Un poco De esta medicina Holística De las emociones Del subconsciente De tantas opciones Que hay Para sanar Para ser más felices Para tener mejores relaciones Antes de terminar El programa Cristian Quiero cometer El abuso De pedirte Nuevamente Con este tema De la identidad Que he encontrado Por ejemplo Que en las consultas De cáncer Y en general Relaciones De pareja Hay muchos conflictos De la identidad La persona Digamos que se separa Un poco De su ser De su esencia Pierde Ese empoderamiento Del yo soy Y creo que Es tan importante Para poder enfrentar Muchas otras cosas Saber quién eres Quién es tu esencia Más allá De todos los programas Que traes en el linaje De todos los programas Y los Bioshock De la infancia Podría yo pedirte Cristian Que nos hicieras Un pequeño ejercicio Para nuestra audiencia Que nos está escuchando Vinculado con la identidad Sí, sí, sí Te agradezco Es una idea muy linda Porque hay mucha confusión Entre nuestro ser esencial Profundo, real Y nuestros papeles Sociales Papeles en el trabajo En la familia En la parera Y el ego Desde bebé Estamos creando Un personaje Para ser amado Ser reconocido Vivir en seguridad En esta familia En esta escuela En este país Me voy a alegrar De quién soy realmente Y me perdó El contacto conmigo Y así Si alguien critica Este papel Que no soy Este personaje Profesional Por ejemplo Alguien va decir Ah, la biodescodificación Es una estupidezza Entonces Si me identifico A la descodificación Voy a vivir un conflicto Yo tengo un carro precioso Si alguien dice Ah, escribo este carro Me voy a sentir mal Porque voy a poner Un pedacito de mí En mi trabajo En mi carro En mi barrera En la opinión Que el otro Tiene de mí Entonces La experiencia Es la siguiente Si estás lista Y listo para eso Te invito A cerrar Tus ojos Ahora mismo Para estar Adentro de ti Para abrir Los ojos Adentro de ti Y cuando estás en tu mundo interno Dime si realmente Tiene una edad Si estás seguro Que tú tienes esta edad Si estás solamente En este momento presente En esta conciencia Del momento Si no pasas Por la memoria Por el mental Por los papeles Estás seguro Que tienes Este nombre Estás seguro Que Antes De tener este nombre La elección De tus padres No exista Y si tus padres Te da Al nacimiento Ton nombre Seré otra persona Claro que no Entonces Estás Más grande Con Algunas letras En nombre Y Tu naces En un país Y por eso Eres Colombiana Americana De los Estados Unidos Pero cuando estás Realmente Con Tu esencia Tu ser Estás seguro De tener Esta nacionalidad Este nombre Este edad Y Esta profesión Eres tú Esta profesión O Existaba Antes De tener Esta profesión Esta barrera No estás Más Que la barrera De tal O la mamá O el papá Seguir Si está libre De todo eso De poner Este papel Este personaje Como personaje De teatro En el escenario Social Mental Cultural Profesional O familiar Estás seguro Que estás La ira El hijo El nieto El sobrino De tal De tal persona No existan No hay relaciones Como todos Estas personas Y se podría Empezar A decir Yo soy Sin poner Nada Después Yo soy Todo Ce que vas a poner Espresso Yo soy Será Identificación Soy nombré Soy guapo Soy francés Soy empleada Todo eso es Como repas Y cuando Todas Despertas A veces Durante La noche El primer Pensamiento Está seguro De ser Este Apelido Este Imare Que los demás Tienen De ti Y Si Serias Otra Ser Que tu Historia Por la razón Que Con cambio De vida Con Otros Situationes Tu Podrias Tenere Otro Pasado Ser La misma Persona No eres Tu Pasado Tampoco Tu Memoria Tus Proyectos Que no existan Está la presencia La hora Blanca Donde Se inscribe Y aparece Todo eso Y en tu Conciencia Aparece Emociones Historias Opiniones Infermedades Conflictos Pero tu Consciencia No está Infermada Tu Consciencia Es la Vida La Vida No tiene Provenas No tiene Infermedades Tu Consciencia Acorre Todo Sin Ser Ce Que Haya Acorre No soy Mi Repas No soy Mi Pensamiento Por la Por la Razón Que Yo cambio A cada Momento De Pensamiento Soy Más Grande Tú Eres Más Grande Porque Estamos Todos Juntos Conciencia Que Bello Gracias Cristian Queda así Como Flotando Cristian Un honor Haberte Tenido En el Programa Sé Que Estás Haciendo Una Labor Muy Importante A nivel Mundial Con La Escuela Bios Codificación Ya Estamos Cerrando Pero Me gustaría Que Mejeras Qué Proyectos Tienen Cómo La Gente Puede Llegar A Tí Llegar A La Escuela Cómo Te Contactan Si Entonces Hay La Web Se Llamada Cristian Flech Punto Com En Español En Francés Biodecodage Con Com Yo Terminé Mi Último Libro La Última Semana Que Salió En Francia Se Llamó La Enfermedad El Libro Abierto En Ton Consciente Y Hay 12 13 Libros Traducidos En Español Hay Tailleres En Brasil Tambien Y Va Venir En Canadá En Libano En Rússia Hay Tailleres Estados Unidos Etc En Appare En Web Se Pod En Contra Réceau Cristian Flech Ponto Com Y Tambien En El Canal Youtube Y Si Vas A Contactar Los Organizadores En Cada País En Mi Amie Es Sara Que Está Por Aquí Disponible Para Ti Para Usted Para Vos En Atlanta Rosillo Nueva York Cristina Etc Et Rente Con Su Carino Para Guiarte En Tu Deseo De De Crescer Crescer En El Bienestar Sencillo Que Está Disponible De Forma Excandidat Tambien Adentro De Ti Infinitas Gracias Cristian Esto Es Sentir Para Sanar Yo Soy Patricia Carlez Agradecida De Que Nos Acompañe En El Día De Hoy Una Vez Más Agradezco Nuestros Sponsors Por Acompañarnos Y No Quiero De 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 Mencionar También A Magic Hair Salon Mi Estilista Y Colorista Ellos Están En Aventura Gracias Por Todos Sus Cariñitos Que Le Hacen A Mi Cabello El Programa De Hoy Ha Llegado A Su Final Espero Que Les Haya Gustado Esto Ciencia Y Espiritualidad Para Una Vida Más Consciente Y Saludable Yo Soy Patricia Carlez Y Será Este programa Llega a ustedes Gracias a C-Max El producto natural Con más antioxidantes Del mercado A base de cúrcuma A base de romero De hojas de olivo Y de semillas de uva Ustedes saben Que para mí Todo lo que tiene que ver Con los suplementos Naturales Son muy importantes Es importante cuidar El alma Las emociones Pero también Nuestro cuerpo El cúrcuma Es antioxidante Y además Antinflamatorio Natural Poderosísimo Y como se diluye En agua Pues lo absorbemos Completamente Altamente Recomendado Para dolores Dolores muy fuertes Inflamaciones Artritis Gracias a C-Max Por acompañarnos Y por ser Nuestro sponsor Acá en Sentir Para Sanar Continuamos BM The Network ¿A qué hora canta? ¿Al final? La canción viene después De ese viaje en la vida Ok Un libro Más allá De la espiritualidad Una conexión Con la divinidad Llena de rituales Romance Erotismo Y trascendencia Ana Apasionada Espiritual Ana emprende su camino Por los senderos De la luz Hasta que conoce A Anthony Y en su obsesión Por salvarlo De la oscuridad La arrastra Hacia mundos perversos Que distorsionan Que distorsionan Su misión De vida Traer la luz De océano A la tierra Pero Ana descubre Que nos asola Una legión de diosas La Colapán La Colapán La Colapán Disponible en Amazon Disponible en Amazon Hacia mundos perversos Y en su obsesión müssen Gvala 'm Y en su obsesión De la luz Yo